¡Adelante muchachos de caballo! ¡Vinca el trono poderoso, vamos a perdonar! ¡Vaya! ¡Vamos a todos! ¡Cierra el ritmo con los pistones! ¡Vinca el trono! ¡Que el trono de mi! ¡Vinca el ritmo con los pistones! ¡Vamos a venir a regresar la educación! ¡Cierra la muerte! ¡Eso es bueno! ¡Va! ¡Viva! 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 ¡Viva!